Muy buenas a todos gente, aquí Nietzsche, bienvenidos a WWE 2015 gente, bienvenidos a mi historia, mi carrera por la WWE Y me voy a enfrentar esta semana de nuevo contra el señor Corey Graves, el campeón de la ECW Y va a ser en un combate de sumisión Y aquí estoy entrando yo ya al ring Madre mía gente, combate de sumisión, tengo que hacer que Corey Graves se rinda Menos mal que siempre me gusta llevar alguna técnica para que la gente se rinda Principalmente por estos combates, porque me mola este tipo de combate Y tengo que llevar alguna técnica Llevo el STF, creo que se llama, de John Cena Y me mola Me da un pequeño cambio de luz gente Me he cortado el pelo Y me he cambiado la malla Ahora me la llevo lisa O sea, negro, liso Con un adorno en el cinturón Rojo Que me mola Uy gente, aquí huele Oh Hola Quería empezar el combate antes de que el árbitro diera el campanazo inicial En fin Gente, Corey Graves está super furioso Lo veo Toma Ese puñetazo no ha fallado Ahí va Aprovecho gente Necesito una silla, ahora que el árbitro está ahí, caos Aprovecho A ver, silla Ahí va Vamos para allá gente Y No, se está levantando el árbitro Me cago en la leche Vale, no pasa nada Equivo Toma ¿Habéis visto gente? Voy Y Él también va Aprendiendo a esquivar por lo que veo Gente, no, en serio Voy aprendiendo a esquivar La verdad es que Antes se me estaba fatal Madre mía Gente, lo dicho Está super furioso Aquí el señor Corey Graves Pero super furioso Porque la semana pasada Le dimos un par de palizas a gente En nuestro debut Y luego pidió la revancha Y viendo la escena que hemos visto Ahora mismo Yo creo que Aquí ya hay rivalidad gente Hay rivalidad Y me parece a mí Que vamos a por Su campeonato Me encanta Lo que pasa es que ahora mismo Me está dando una pequeñita parida Por lo que veo Necesito centrarme en el combate gente Nada, de momento llevo yo Más porcentaje Nada El puntazo sigue fallando Uff DDT Madre mía Tengo que esquivar Necesito Ahí va Perfecto Nada Él también esquiva Me escapo Me escapo gente A ver Lo cojo Al ring Ahí Lazo al cuello Y patada Me gustan los movimientos Que le he puesto A mi personaje La verdad Eso ha sido Buf Tal vez Sí Planchazo Ahí va Que también Corre en un sitio Y luego se tira en otro Está bien eso Me subo a la cuerda gente Vamos Uff Madre mía Estaba la piscina vacía gente Ahí va Un millitazo que me he comido Está bien eso Vale Necesito Bueno vale Yo quería hacer un DDT Un suples Ahí va Suples Muy bien Esto es un Submisión Sí Vamos a ir Desgastándolo un poquillo Vale no Esto no es la submisión No pero si quiero ir Haciendo que se rinda Poco a poco O sea Para Para ir desgastándolo Uff Me la he esquivado Ahí era Adiós Le he pegado una lanza Al árbitro gente Vale el árbitro está Como una rosa Rico como una rosa Se ha comido una lanza mía Pero sigue igual Y Me he bajado Porque quería la silla Pero no Se ha despertado demasiado Raa Ay dios mío Eso ha dolido Eso ha dolido Vaya cabezazo Me ha dado contra el poste Bueno aquí me puedo hacer Lo que quiera Aquí también me puedo rendir Mierda 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 gente No me quiero rendir Vale no 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 me rindo Está controlado Gente Tenemos la situación controlada Corey Grace no puede Contar nosotros No puede Yo le meto al ring Y lo mismo de antes Lazo al cuello Y patada Ahí va Perfecto gente A ver si puedo saltarle encima A ver si se Si se levanta Venga levanta hombre Que te quiero saltar de encima Me pego Y si no puedo cogerlo Y Uff Mal Hola Me la he devuelto No hombre Esquiva No 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 controla la gente No No pasa nada Aún no nos rendimos Ahí aquí Aún podemos dar Mucho más Mucho más de nosotros Toma ahí Ahora sí Puñetazo Sí señor Sí señor A ver Se rinde gente Ya veréis Ríndete Ríndete No no se rinde No se rinde Aguanta bien Se va ratando Hacia la cuerda Gente No se va a rendir No gente Nada Ya no se rinde No No se rinde Vale Cancelo La acción La tengo que cancelarla Porque Si Llega la barra Hasta el final Me devuelve el ataque O sea Me pega No creo que me pegue Ya me ha pegado suficiente Ala No 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 que estoy muy tocado Vale No pasa nada Gente Está controlada la situación No te mal Ven Perfecto ¿Veis a lo que me refiero? Hemos llegado Entonces Le hemos pegado nosotros a él Y Rockbrick Nada Ha tocado la cuerda Si toca la cuerda No hay nada que hacer Gente Venga hombre Suplex Uh ¿Qué hice? ¿Qué pata? Rodillazo Me da en la cabeza Ah Qué mal Vale Uff No Ya creo Gente Que Vamos 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 Vale 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 Uff Está difícil Gente No se mueve la barra Venga 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 Que no me quiero rendir Ñeta aguanta Ñeta aguanta Aguanta Bien 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 Vale Gente Necesito Un milagro De verdad Aquí necesito un milagro Creo yo Al suelo Vamos a probar con un remate Y después del remate Intento que se rinda Si no me lo esquiva Porque antes me lo he esquivado Vale Ahora no me lo esquiva Bomba Y Rodillazo a la espalda A mi gente Me encanta mi remate Ahora sí El Walls of Jericho Las murallas de Jericho Gente Esta Meta Llave Me gusta Ríndete Che es que no se rinde Dios mío Nada gente Que no se rinde Nada Resuelto Contra el esquinero Me lanza Ahí va Esquivo perfectamente Perfecto gente Me subo Y Abajo Madre mía Se ha comido la lona Gente Vale Necesito Que necesito gente Esquivar Eso es lo que necesito Ahora no me puede fallar Vamos Hay que ganar No Gente No 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 Que no tenga energía Uuuu No puedo No Aquí era imposible gente Ahí hemos rozado la victoria Se ha vengado Que mal Que mal Hostia Me pega Ay A ver Gente Esta furiosa Pero si Nada gente Vamos al siguiente Combate Quiero Mi revancha Me cago en Vale Pues empezamos con este panorama O sea Yo tenía un combate O sea Ya en la semana siguiente Yo tenía un combate Uno contra uno Contra Opción que me he dado Contra Quarry Graves Mi revancha Y encima empiezo con todo el cuerpo en amarillo Madre mía Patadón No gente Este combate tengo que ganarlo Porque antes lo he perdido Y eso no puede ser No puede ser gente Hola Pues empezamos bien Madre mía Me está dando La de pulpo Tú verás Venga Zúrrameme Madre mía Gente Si tengo la La vida en rojo Y todo Uff Esto No No pinta bien Gente No pinta bien Pero bueno Tenemos que La buena Ahora Estás tú El El Tú Qué punditazo Ahora sí Vale gente Que esto es nuestro A ver Te tiro contra Eso Recuerda Ahí va Uhhh Llave de Roman Reigns Que me encanta Y Pero ¿Qué hace? Ni es ¿Qué hace? No te pongas a hacer El tonto ahí Ahí será el momento Idóneo Ahí no Hombre Vale DTT Este combate No estamos Finos No estamos Finos La verdad Toma Un patata Que me llevo Un patata Para ti Un patata De nuevo Y al ring Aquí Lazo al cuello Y patata Gente ¿Qué os parece? Mi cambio de look El pelo que Le eché Pobre árbitro Ahora sí que voy a coger Una Mesa No Aquí hay un Martillo ¿Puede ser? Sí Me cago ahí ¿Pero por qué se lo hace tan pronto El árbitro? Vale Me como un suplex Y me tira Uff Bueno Ahí el suelo es más o menos Eponjoso La verdad Patata Jeje Puñetazo Madre mía Gente DDT No No DDT Me tira él a mí Uff Ya tiene su movimiento Personal preparado Madre mía Gente El árbitro va por cuatro Nada Me mete Él al ring Ah No me va a pegar aquí Guay Hola Mi pobre pierna Madre mía Gente Lo tengo allá en naranja Y Empezan desventajas Esto es Hola Eh Esto es Esto es Que lo hemos esquivado O sea Se tira por nosotros Bueno No he visto muy bien que lo que ha pasado Luego me pondréis la repetición en el vídeo o algo Uff Puñetazo de huevo Aquí De suplex Que diga Gente De espaldas contra la lona Jeje Como marrátulo Engañé Levanta hombre Que tú puedes Ha salido situaciones peores Uff Gente Pero sinceramente Lo veo complicado Porque Bueno Tengo el movimiento personal Uff Uno Dos No puedo No he llegado Se me da muy mal eso Gente Javier Bueno Por lo menos esta semana Parece que no nos pega Porque ha temado Una buena pariza Parece que se ha vengado De las dos parizas Que le di yo La semana pasada Gente Stay down Pues nada gente Espero que os haya gustado Mi derrota La semana que viene Gano Gano Si o si Pero vamos Si o si gente En fin Gente Continuamos la semana que viene En WWE 2015 Espero que os haya gustado esta serie Si es así Dadle a like Gente Comentad que os parece Y nos vemos La semana que viene Adiós La semana que viene ¡Adiós! La semana que viene